En donde si no se da una alianza PRI-Verde, pues lo más seguro es que se vayan a buscar una coalición, a otras alternativas, o vaya a haber algún desprendimiento del PRI. Ojalá se decida, yo exhortaría a algunos que han dicho que quieren, pues a que definan sus propuestas, sus proyectos, pero también marquen su independencia del gobierno federal y el gobierno estatal. Con esto los tiempos se acortan, para aquellos que pretenden ser beneficiados por el dedo de los pinos, pues seguramente no va a ser tan fácil. Hay muchos que quieren y solamente podrán ser pocos los que lleguen a ser candidatos, de acuerdo a los tiempos y a la convocatoria que habrá de expedir la autoridad electoral en su momento, que yo espero que en el mes de octubre, noviembre, ya tengamos claro el calendario electoral de Zacatecas. Va a ser muy importante que la autoridad electoral garantice las condiciones que se requieren en toda contienda electoral, que no volvamos a la compra y coacción del voto, la entrega de dádivas, de mochilas, de tarjetas, de dinero, de condicionar programas, como se hizo con el Partido Verde. Y con esto quiero comentarles la lamentable decisión del Instituto Nacional Electoral en la sesión de la semana pasada, donde deciden no quitarle el registro al Partido Verde, cuando ha sido un partido que ha hecho fraude a la ley, que ha defraudado y que ha sido reiteradamente sancionado y multado por la autoridad electoral y por el propio Tribunal Electoral Federal. Esto, sin duda alguna, vamos a ver qué otras entidades del país van a tener alternancia en el gobierno, ojalá se dé en Veracruz, un estado donde hay una total intolerancia política, una persecución a los comunicadores y a los periodistas, el día de hoy es un domingo en donde todo el país hay acciones de solidaridad sobre los hechos lamentables de represión y asesinato a comunicadores. Y bueno, Veracruz puede ser un estado también que por primera vez pierda el PRI y pueda haber alternancia en el gobierno local. Ojalá y haya elecciones democráticas en Oaxaca, en Tamaulipas y desde luego en Zacatecas. En Zacatecas ya hemos sabido votar cambiando de partidos, ahora yo creo que lo que hay que hacer es poner un buen programa de gobierno y buscar la unidad de las izquierdas. La propuesta del PRD es apostarle a la unidad de las izquierdas y proyectar los mejores hombres y mujeres. Hay que cumplir con la paridad de género y esto abre también grandes oportunidades para que muchas compañeras zacatecanas ahora sean presidentas municipales, diputadas locales, regidoras, síndicas, y eso va a ayudar a que se enriquezca la vida democrática de nuestra sociedad. Entonces, ese tema es el que yo les quería comentar, la política de alianzas del PRD. Acordamos también ir a un...